La mujer de masa quedó echando espuma por la boca y al borde del colapso por el éxito del gobierno de Milley. Porque lo han momificado al PJ original. Ahora se están pasando las facturas, Edu. Se están pasando las facturas. Martín Guzmán contra Maza, salen... Están haciendo la autopsia del gobierno de Alberto Fernández. Ahí está. El velorio es el gobierno fallido de Alberto Fernández. Entonces todos aparecen las viudas. La que tuvo dos años, la que tuvo otros dos años. ¿Cuáles fueron los peores años? La que está... ¿Cuánta inflación dejaste? Sí, sí. ¿Contra cuánta inflación? ¿Cómo estaba el dólar? Sí, sí. La que está hecha on fire, dicen los chicos. La que está prendida a fuego por Twitter es Malena Galmarini. Mirá vos. Malena. Hasta que tenga que desfilar por Comodoro Pino. Bueno, pará. Esta es la etapa de la diversión. Y va eligiendo, viste, Scioli. Porque hoy apareció Pichichi, apareció Daniel. La ligó, ¿no? La ligó. Y la ligó. ¿Por qué la ligó? Por este tuit del boom turístico. Scioli. Scioli, que es secretario de Turismo, Turismo, Medio Ambiente y Deportes. Exacto. Del ministro del Interior, ¿no? Un hombre que flota en las turbulentas aguas de la política. Y dijo esto. Sí, dice, hay un boom turístico de Semana Santa. Esto es fruto de la política de cielos abiertos, mayor de regulación y competitividad aero comercial que impuso el presidente Millet. Cosa que es cierta. Cosa que es cierta. No está mintiendo. No, totalmente. Yo creo que Scioli se debe sentir mucho mejor ahora. Se debe estar reencontrando con su origen. Pero, claro, mucho más cómodo. Claro, obvio. Claro, le respondió Darío Gallo, un colega, que dice, ¿cómo se entiende, no? Que supuestamente con los números de la recesión, con la situación que estamos viviendo, haya un boom turístico. Y la verdad es que es cierto, no hay hoteles disponibles, no hay nada en todo el país. En los peajes a la costa había entre 3.000 y 4.000 autos por hora. Totalmente. Era una locura. Hay gente que tardó más de 10 horas en llegar a Mar del Plata. Sí, sí, sí. Una cosa de todos. Pero mirá, no le gustó nada a Malena, que además es un viejo adversario, por no decir un viejo enemigo. Un día a Malena lo puteó en la cara en los pasillos de América. Sí, mirá como lo ningunea. Naniel. Ay, Naniel. No se le puede mentir a todos todo el tiempo. Te van a descubrir, campeón. Con políticos para un lado o para el otro, vos siempre sos un boom. El único boom es el brutal ajuste del que sos cómplice. Cualquiera, cualquier cosa te viene bien con tal de seguir siendo casta. Mirá, le toman prestado. Si hay alguien que vive del Estado hace décadas... No, porque Malena Galmarini no es ninguna casta, ¿no? No, no, ella no. El muerto se ríe del degollado, ¿no? Yo te digo, es un conventillo, ¿no? Es un conventillo, Eduardo. Te van a descubrir, campeona. Sí, dice... Te van a descubrir, campeona. Dice, ¿rajaste a tus compañeros y compañeras de la Secretaría? ¿Eran ñoquis? Le pregunta, recordemos la última vez que se vieron para Massa y Scioli, ¿no? Massa y Scioli. Porque desde el episodio del robo en la casa de Sergio Massa, ahí Malena salió con los botines de punta. Lo acusó del gobernador, de todo. Su estado de primera dama que no logró ser por la derrota de Massa en el balotage saltó enojadísima en su cuenta de Twitter a raíz del apoyo de Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, al presidente por el boom en el éxodo turístico en este fin de semana largo de Semana Santa. Esto la provoca especial a Unión por la Plata, ya que siempre se banalorearon de los altos niveles de ocupación durante los feriados en sus gobiernos, donde en muchos casos se financiaba con el previaje, es decir, inflación futura. Sin embargo, acá sin ningún incentivo populista, y después que según ellos Milei destruyera todo, estalló el éxito turístico. Otra operación que le sale el tiro a la culata. ¡Gracias!